Con estos días de cuarentena eterna, decidí viajar usando la tecnología, era una manera de sentirme ahí sin estar ahí, de mirar lo que desde las cuatro paredes de mi cuarto no podía mirar, sentirme un poco libre, estar al menos virtualmente al aire libre, volver a visitar lugares que eran favoritos en mi vida. Día 1 Llegué a mediodía al parque Sierra Morelos. Dados a Google Maps y proyectaban en mis ojos los escenarios de mi paseo. Comencé a caminar por el sendero. Encontré rastros por todo el recorrido. Rastros del paso efímero de otros paseantes, quizá verdaderos, quizá virtuales. Glitches en la matriz del algoritmo, atrapadas por siempre como pixeles perdidos en una imagen de alta resolución. Tropecé con un par de zapatos en el sendero. Estaban tan plantados en la tierra que bien pudiera haber habido una persona calzándolos en el acto. La sombra que los acompañaba reverberaba. Los observé fundirse en el paisaje de hierbas y solo quedaron las puntas, que asomaron su rostro como una ruina del pasado. Continué mi camino sin seguir una ruta en específico. Descubrí una sombra de semblante fatigado. Junto a ella, una bicicleta deformada por los algoritmos del sistema. Intenté entreablar conversación, pero por respuesta tuve solo una corriente de aire gélido. La sombra se levantó sin lograrlo. Con desesperación lo intentó varias veces. Pero fue en el último intento que descubrió, con cierto pánico, que sus piernas se habían fundido en la aridez del suelo. Comenzaba a sentir que mi cuerpo se desintegraba y temía que fuera un efecto secundario de esta exploración a distancia. Cerré el mapa y continué con mi rutina impuesta por el aislamiento. Día 2 Al mirar el suelo, una sombra se extendía delante de mí. Mi cuerpo se había perdido por los errores del programa. Mi sombra delineada contra el suelo, desmaterializada, negra, salida desde una fantasía informática. Una pared hecha de bits que me transparentaba toda. Logré dar un paso con el pie derecho, pero en el acto algo me detuvo. Pensé que el lugar estaba maldito. Que todo aquello que llegara a esta coordenada geográfica, sufría esa desaparición corporal. Luché por algunos segundos hasta que logré zafarme. Juré nunca regresar. Reencontré un camino y vi un pequeño pedazo de tenis, abandonado en el atrio de un templo. Junto a este, una sombra que no tenía conciencia de lo que sucedía. Tal vez era mi sombra, aunque me negaba a aceptarlo. Quise correr. Seguía sin lograrlo. Pero sin saber cómo, ya estaba en el parque Alameda. Ahí, pares de pies a la espera de que esta imposibilidad de movimiento terminara pronto. Día tres. Salí de los límites que había explorado los días anteriores. Lo primero que hallé fueron un par de pantorrillas y una sombra atada a dichos tobillos. Este ser era diferente a los otros. Me intrigó verlo caminar. Escalaba el cerro sin preocupación. No huyó de mí. Me miró, expectante. Y no fue, sino que hasta que salí de su alcance que prosiguió su ascenso. El susurro del viento fue interrumpido por un clic. Alguien tomaba fotografías. A unos pasos, una sombra asemejaba a la figura de un fotógrafo, con la cámara cubriendo el rostro y el ojo concentrado en la mirilla. Pensé que por raro que fuera, ellos también eran aficionados a capturar las imágenes que veían. Me pregunté cómo serían aquellas fotografías. Si dependían de la luz. Y si yo sería un objeto de interés en su imagen. Aceleré mi paso. No quería ser capturada en fotografía por ellos. No quería que en su mundo absurdo hubiera la posibilidad de trazos de mi persona. No quería que en su mundo absurdo hubiera la posibilidad de trazos de mi persona.